Saludos, hoy vamos a hablar de Pesadilla antes de Navidad, una película del año 1993 producida por Tim Burton y dirigida por Henry Shelley. He hecho una pequeña pausa antes de producida por Tim Burton porque hay mucha gente que le atribuye a Tim Burton esta película como director cuando él, entre comillas, no es más que el productor. La labor del productor es que la película se haga, de hecho la película le pertenece y por eso cuando se entrega un Oscar a Mejor Película es el productor el que sube a recogerlo, es quien ha puesto los medios para que la película se convierta en una realidad que podamos ver en la pantalla. Pero en el caso de esta película muchos se olvidaban de que tras esa estética tan propia de Tim Burton, y ahora después hablaremos de ello, realmente lo que está es la labor diaria de conseguir que materialmente delante de la cámara suceda lo que luego el espectador ve, que es la labor del director Henry Shelley, alguien especializado en el mundo de la animación stop motion, a quien debemos películas como James y el melocotón gigante o los mundos de Coraline. Voy a explicar muy brevemente que es esto de la animación stop motion, para esto me ayuda Jack Skeleton, el propio protagonista de la película, que la animación stop motion es una técnica artesanal, literalmente hay que hacerlo a mano, y además es muy primitiva, data de los primeros momentos del cine en los que se hacían efectos especiales con maquetas, con muñequitos, con monigotes, que se iban moviendo a mano. Lo de stop motion, literalmente movimiento detenido, es valerse de la técnica que hace que el cine funcione, es decir, la persistencia de la visión. Una correlación de imágenes fijas que van pasando ante el ojo a la velocidad adecuada, pueden generar la percepción de movimiento. Y con esa técnica, lo que se hacía era hacer una fotografía con el brazo de la criatura en una mano, en la siguiente fotografía se mueve un poquito, en la siguiente fotografía se mueve un poquito más, en la siguiente se mueve un poquito más, así hasta 24 fotografías en un segundo, y al final lo que tienes en un segundo es la transición de todos estos movimientos que permiten que el monigote de Jack Skeleton y todos los demás que aparecen en esta película se vayan moviendo y que parezca que se están moviendo ellos cuando realmente lo que hay es un proceso minucioso, un proceso espectacular y desde luego que lleva muchos meses de trabajo para conseguir que todas esas criaturas, todos esos vehículos, incluso las nubes, por ejemplo, las nubes de algodón que aparecen en esta película se vayan moviendo y tengan apariencia de realidad. Me estoy deteniendo un poco en explicar algunas de las particularidades que diferencian a esta película de una película de imagen real o de una película de dibujos animados, porque aunque la técnica del step motion no era nueva en absoluto en el año 93, cuando se estrena Pesadillas desde Navidad, sí que es cierto que hacía tiempo que no se utilizaba en toda una película y además en una película con un presupuesto tan elevado como esta que permitía que, bueno, con Disney detrás es bastante fácil, aquello de que con buena manguera bien se riega, era bastante fácil que una película así funcionara y funcionara bien al tener una buena financiación detrás. Todos estos, todas estas criaturas, todos estos muñecos que aparecen en la película y que se van moviendo necesitan, como digo, de un equipo de animadores detrás que a lo largo de muchísimos meses van consiguiendo que muchas horas de trabajo, muchas, muchísimas horas de trabajo, se conviertan en apenas un segundo de película. Pues esto, este tipo de producciones son tan caras, porque ya digo, es completamente artesanal y para que tengas un segundo de película necesitas hacer 24 fotografías y en cada una de esas fotografías tienes que mover milimétricamente una parte de uno o de varios de los objetos que tienes delante de la cámara. Lo primero que deberíamos destacar de esta película, antes de entrar a hablar siquiera de qué va, es la estética. La estética de esta película a la que le vamos a dedicar un apartado un poco más adelante, es sin duda la seña de identidad de Pesadilla antes de Navidad, la que la convierte en su momento en una película que tuvo un éxito apreciable, pero sin duda ha sido a lo largo del tiempo cuando ha ido generando todavía más éxito y tiene que ver desde luego con esa capacidad del visionario Tim Burton para crear un mundo propio, un mundo único y además un mundo inspirado, como vamos a ver en otros momentos del cine. Y ya voy dejando caer que esto tiene que ver con el expresionismo alemán. Bueno, ¿de qué va Pesadilla antes de Navidad? El propio título ya nos puede dar una pista de hacia dónde vamos. La fiesta de la Navidad se va a vivir como nunca se ha vivido y se va a vivir de miedo. En la tradición europea, desde luego, la festividad de Halloween, sobre todo aquí en España, no la vivimos de una manera tan intensa tradicionalmente como en los países anglosajones, específicamente en Estados Unidos. Es una antesala festiva a la Navidad, pero con otro tipo de significación detrás. Esto se puede analizar como las dos caras de una moneda similar, la noche y el día, la muerte y el nacimiento, porque si en Navidad se supone que la tradición cristiana lo que celebra es el nacimiento del Mesías, y detrás se le puede dar todas las explicaciones con celebraciones tradicionales, ancestrales y paganas que tienen que ver más bien con la renovación de un ciclo solar y con que en ese momento del calendario sea cuando comienzan los días a hacerse más largos y ya vamos buscando la primavera. Todo esto lo podemos leer en esa clave, mientras que a la inversa, en la noche de Halloween, la noche de Valpurgis, todo lo que tiene que ver con estas festividades, el Día de Difuntos, Todos los Santos, tiene que ver precisamente con la parte contraria, con la muerte. Entonces, son dos celebraciones, dos festividades, que están muy próximas en el calendario y que se puede llegar a prestar a una cierta confusión, como le sucede al personaje protagonista, ahora explicaremos, y como le sucedió en su origen a Tim Burton, porque al parecer la inspiración para que Pesadilla antes de Navidad sea lo que hoy todos conocemos, parte de... bueno, Tim Burton nació y vivió toda su vida en California y el tiempo es más o menos estable, allí no hay inviernos con nevadas y veranos con pantalón corto, hay casi todo el año, la temperatura es constante y cuando llega el momento en el que en el calendario llegan estas dos fiestas, la fiesta de Halloween, noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, está muy cerca de la fiesta de Navidad, que es Nochebuena el día 24 de diciembre, Navidad el día 25, y hay muy pocos días de diferencia. Esto, según cuenta Tim Burton, llevaba a que en algunas tiendas llegaran a convivir, por esto de anticipar las compras, la decoración de Halloween con la decoración navideña. Había escaparates en tiendas de disfraces, en tiendas de decoración, en las que al mismo tiempo veías expuestos disfraces relacionados con la festividad de Halloween, calabazas, disfraces de monstruos, de difuntos, de zombies, de resucitados, y al mismo tiempo empezabas a ver que también te estaban vendiendo el gorrito de Papá Noel. Entonces llegó un momento en el que él veía un poco una cierta confusión en tanto en los elementos decorativos como en los elementos de disfraces. Y ahí tenemos un primer punto que ya nos va anticipando lo que va a suceder en la película, que es el confundir un concepto o una idea con otra que prácticamente sería la opuesta del truco o trato de la festividad de Halloween a los regalos que se dejan debajo del árbol en la festividad de Navidad, de las golosinas que se le dan a los niños en el vecindario, a los regalos que se le dan a los niños que se portan bien, ahí puede haber alguna concomitancia. Y todo esto lo que hace es que Tim Burton a lo largo del tiempo vaya desarrollando un poco la idea de ese rey de Halloween que un año decide encargarse él de que se celebre la Navidad. Y ya me estoy anticipando porque esto es un poco la base de la historia de Pesadilla antes de Navidad. La ciudad de Halloween, Halloween Town, es ese país imaginario de fantasía en el que durante todo el año están esperando que llegue la noche del 31 de octubre para celebrar Halloween y para llenar de sustos el mundo. Descubrimos en la película que ahí vive toda clase de monstruos, de criaturas, de fuentes de espeluzne y terror, que se van presentando a sí mismas desde el comienzo de la película, de los títulos de crédito, en el que ya vemos cómo se nos introduce en la ciudad de Halloween explicándonos qué sucede allí, quién vive en Halloween, qué misión cumple y qué función desempeña. Y sobre todo, ha sido un éxito el Halloween de este año y esto es como las fallas en Valencia, acabamos de quemarlas y ya estamos empezando a fabricar, a montar, a diseñar las del próximo año. Eso es lo mismo que pasaría en Halloween. El rey de este pueblo, vamos a descubrir enseguida que no está completamente conforme con su vida. Vamos a profundizar ahora después en estas circunstancias, pero básicamente vamos a descubrir enseguida que a pesar de que es el líder nato, a pesar de que es quien está a cargo de la celebración de Halloween, hay algo en su interior que le hace no estar completamente satisfecho. Aquí no voy a destripar toda la película, solo voy a hablar de algunos momentos muy puntuales y muy concretos. En ese momento de desesperanza es cuando este personaje, Jack Skellington, que es este señor, esta criatura que hay aquí, a la que, por cierto, en la animación las cabezas también se las van cambiando y le van modificando la expresión. Lo cierto es que está triste, tiene, como digo, una desesperanza y encuentra en mitad de un bosque algo que me parece que es quizá el elemento más importante de la película porque es el que genera todo lo que va a suceder, toda la acción. En mitad del bosque hay una serie de árboles dispuestos en círculo, cada uno de ellos parece que tiene una puerta que conduciría al mundo de la festividad que representa y Jack Skellington, el rey de Halloween, se cuela a través del árbol en cuya corteza está representado, un árbol de Navidad, se cuela por ahí y accede al mundo de la Navidad. Pero vemos que alrededor, en ese círculo de árboles, en cada uno de ellos, la cámara no se detiene tampoco demasiado, hay representaciones de otras fiestas, algunas de las cuales son populares en Estados Unidos, la película está dirigida esencialmente al público estadounidense, por lo menos al público anglosajón, y ahí sí que vemos la representación de algunas festividades, el conejo de Pascua, el huevo de Pascua, el pavo de acción de gracias, evidentemente vemos también la calabaza de Halloween, que ya sabemos, estamos en Halloween, ya sabemos qué es lo que representa, y el árbol de Navidad. Ahora mismo de memoria, no sé si había alguna representación de alguna otra festividad, pero en esencia, ahí vemos un poco configuradas esas festividades, también una de ellas es el Thanksgiving, el día de acción de gracias, por fechas está también muy próxima a Halloween y a Navidad. Curiosamente, la confusión tiene que ver solamente con Navidad, pero es que ya digo que ahí es donde hay más proximidad entre ambas fiestas. Y una vez que Jack Skellington se cuela por ese árbol y llega al mundo de Navidad, descubre algo que le llena de ilusión, descubre algo que le gustaría probar, algo que le gustaría hacer, y aquí es donde llega la clave de la película. Este año, Jack Skellington, el rey de Halloween, se va a encargar de la Navidad. Y por si es que no habéis visto la película, no os describiré ahora mismo lo que pasa a continuación, pero deberías haberla visto, pero en esencia, lo que va a tratar es de, con lo que él ha visto del mundo de la Navidad y con los conocimientos que él tiene de cómo organizar Halloween, tratar de organizar una Navidad, pero bajo su óptica, bajo sus parámetros, bajo lo que él entiende, que es la celebración. No estoy destripando demasiado si no hubierais visto la película para deciros que si uno trata de organizar o preparar algo atendiendo solo a una imagen quizá parcial y desde luego tratando de que sea bajo el parámetro de lo que él sabe hacer, no sabemos si saldrá bien o mal. Quizá lo que salga sea algo revolucionario, pero en cualquier caso no va a respetar el espíritu o la esencia de lo que trata de suplantar, básicamente porque no conoce en profundidad aquello de lo que tiene que encargarse. Sobre todo en un caso como este, en el que decide tomar en la iniciativa, decide prescindir de pedir consejo y además, por si acaso, no sea que la Navidad se lleve a cabo por quien debe hacerlo, secuestra a Papá Noel, a Santa Claus o Santa Clavos, como él le dice, en una más o menos divertida confusión. En inglés es más comprensible, en inglés Klaus y Klos, se escribe y se pronuncia de una forma muy parecida, Klaus, C-L-A-U-S, Santa Claus, es Papá Noel, pero Klaus, con K-L-A-W-S, sería garras. Por eso hay un momento de la película en la que cuando le estrecha la mano dice, ah, pero si no tiene garras, porque de ahí parte una de las muchas confusiones que va a tener Jack Skellington. La trama, realmente, la película tampoco es demasiado larga, si no recuerdo mal eran 75, 95, pero aquí lo tenía, 75, 95 minutos, una película de no mucha duración, y la trama realmente tampoco se desarrolla de una forma demasiado compleja. se secuestra a Santa Claus, estamos ya en territorio spoiler, se encargan en Halloween de la festividad de Navidad, y quién lo iba a sospechar, la cosa no sale bien. Y a partir de ahí veremos la redención del personaje. A continuación sí que me voy a ir deteniendo en algún aspecto más, curiosidades de la película, analizar un poco más los personajes que aparecen, qué función cumplen, y vamos a ver también algunas curiosidades de la película, algunas inspiraciones, ya mencioné antes que íbamos a hablar de expresionismo alemán, pero solo un poquito, y sobre todo, qué lecturas podemos hacer de esta película, que nos traslada pesadilla antes de Navidad, en cuanto a comportamientos, y en cuanto a roles, y sobre todo, y esto quizás sea una lectura más contemporánea, algunos elementos que podemos encontrar en muchas películas que llevan ya unos cuantos años, rodadas, pero que aplicándoles una óptica más actual, no deja de chocarnos que algunos de esos elementos, quizás hoy, serían muy políticamente incorrectos. Lo vamos a ver a continuación. En pesadilla antes de Navidad, los roles son bien sencillos, tenemos un protagonista, que es Jack Skellington, es el líder, es el rey de Halloween, todos están contentos con él, todos le admiran, y él mismo tiene un problema. La esencia de la narración es un protagonista que tiene un obstáculo, y tiene que superarlo. En este caso, el obstáculo es la desesperanza que tiene, con lo que se le da bien hacer, con lo que todos esperan de él, como él dice precisamente en una canción, y cómo encuentra algo que le anima, que le motiva, y cómo va a superar los obstáculos, y por supuesto habrá un punto de no retorno, a partir del cual lo que tendrá que hacer será recoger las enseñanzas que le va a transmitir la historia que vive. Alrededor suyo, por no hacer un análisis tampoco demasiado complejo, vemos algunos personajes que le van sirviendo de apoyo, y que no dejan de representar algunos roles, cuyo desempeño realmente puede llegar incluso a entenderse como una crítica a la sociedad. Lo más fácil de ver es el caso del alcalde, un personaje que además literalmente tiene dos caras, que la cabeza le gira, tiene una cara sonriente y otra preocupada, y como dice él mismo en un momento, si no recuerdo mal, la línea de diálogo es, soy un funcionario electo, yo no puedo decidir. Eso sería quizá casi un sueño, que un funcionario electo no pudiera decidir por él, sino que sus elecciones dependan de las elecciones que determinan sus votantes, pero en este caso, por lo menos el alcalde de Halloween Town, de la ciudad de Halloween, es así, no puede decidir por sí mismo, sino que tiene que cumplir la voluntad de sus votantes, ojalá. Pero bueno, algunos colaboradores, ese pequeño grupo de niños gamberros a los que le encarga secuestrar a Santa Claus, y que resulta que más bien están alineados con el villano de la película, que es Ugi Bugi, a quien, evidentemente, el héroe tiene que derrotar. Tenemos el personaje de Sally, un personaje muy menor, un personaje femenino muy supeditado, profundizaremos un poquito en esto más adelante, pero es un personaje femenino que para empezar es creación del científico loco, alguien tiránico, autoritario, como estamos en un mundo en el que la muerte, y el asesinato, y el envenenamiento no son grandes obstáculos, hay una relación peculiar entre ese científico loco con su silla de ruedas y con ese cerebro que se levanta la tapa del cráneo y se rasca, no le sienta demasiado mal que le envenene y que, bueno, ya digo, tiene esclavizada y tiranizada a esa criatura a la que él mismo ha dado vida. Esto quizás sería demasiado complejo, pero desde luego tiene, hay un análisis interesante, el ver cómo ese personaje ha creado a una esclava para tenerla a su servicio, pero esa esclava continuamente logra escaparse, logra azafarse de las garras de su tirano, pero inevitablemente vuelve a estar con él y luego estaría la cuestión de que está enamorada de Jack Skellington, pero aquí sí que es verdad que contrariamente a lo que sucede en muchas películas, esa historia de amor, esa atracción entre cualquiera de los dos personajes protagonistas, pero el protagonista principal y un protagonista secundario tendrían un poco más de peso, cosa que aquí realmente no se cargan demasiado las tintas en esa relación sentimental. El elenco de secundarios son más bien accesorios, son personajes que necesita casi como instrumento el protagonista para llevar a cabo la acción con la que quiere un poco superar sus traumas, sus miedos y reivindicarse y lograr la felicidad, cosa que veremos que en un primer momento fracasa porque básicamente la Navidad tal y como él la ha entendido la ha malinterpretado completamente, pero cuando cuando consigue darse cuenta de su error es capaz de rectificar. Este sería quizá el argumento esencial de la película, darse cuenta de si uno es feliz o no haciendo lo que tiene que hacer, ser capaz de encontrar algo con lo que innovar o con lo que cambiar, hacerlo lo mejor posible y si uno no lo hace de la mejor forma posible ser capaz de darse cuenta y de rectificar. Esto puede tener un mensaje un poquito más profundo que lo veremos, lo vamos a ver un poquito más adelante, un mensaje quizá demasiado crítico con el sueño americano de esfuérzate y lograrás tus sueños y lograrás tus metas, aquí parece que casi que es lo contrario, tus metas, no te esfuerces porque a lo mejor lo que estás haciendo es equivocarte de antemano, ya digo, lo vamos a ver un poquito adelante, pero esencialmente en Pesadilla antes de Navidad lo que teníamos, como dije al principio, son esas influencias que hacen que estéticamente la película ya en su momento en el año 93 cuando se estrenó tuviera un gran impacto pero desde entonces ha continuado teniéndolo en algún momento, algunos años a lo mejor un poquito menos, algunos un poquito más, pero han pasado 27 años desde su estreno en el momento en el que estoy grabando esto y continúa habiendo un merchandising y no menor de toda la estética de esta película, camisetas, muñecos, bueno, el muñeco este que tengo aquí sí que es de cuando se estrenó la película, es ya una antigüaya, pero seguramente hoy mismo se podría ir a las tiendas donde venden merchandising y objetos de películas, de comis y demás y se siguen vendiendo ya digo, todo tipo de prendas, mochilas, bolsas, pegatinas, muñequitos de todo tipo, lo cual nos indica que en la parte de la estética, en la parte puramente visual, Tim Burton tuvo un gran acierto, aunque el director de la película es Henry Selig, pero el diseño, el concepto de lo que estamos viendo en pantalla sí que pertenece todo a la estética de Tim Burton. Tim Burton en películas anteriores, en alguna película posterior también, pero en películas anteriores ya había dejado muy claro cuál era un poco su universo visual, un universo muy influenciado por el expresionismo alemán, empezando por sus cortos, por cierto, sus primeros cortos de animación stop motion como esta misma película, Vincent y Frankenweenie son cortos en los que precisamente estas figuritas, también con un diseño un poco grotesco, pero figuritas de animación stop motion son las protagonistas, diseños, por cierto, que son obra del propio Tim Burton, es decir, que las dibuja él mismo, de hecho tiene algún libro como el del Niño Ostra, por ejemplo, que es el mismo el que hace las ilustraciones y es exactamente este mismo estilo con una cosa muy sencilla muy reconocible como son las curvas, las volutas, el cartel de la película, esa especie de cresta que se enrolla sobre sí mismo pero una cresta de tierra por la que desciende Jack Skeleton, pero al mismo tiempo esas extremidades desproporcionadamente largas, esos pies desproporcionadamente pequeños para esas extremidades tan largas y toda esa estética que hemos visto como en Eduardo Manos Tijeras o en Batman, en Batman, la película que dirigió Tim Burton, es una estética que está muy influenciada por esa misma corriente visual. Esto decía que nos remite al expresionismo alemán, una corriente que realmente tampoco tiene demasiadas películas, realmente duró poco, los años 20, los dos ejemplos más paradigmáticos y que más se suelen citar, películas mudas que son el ejemplo canónico del expresionismo alemán. Por un lado estaría Nosferatu, bueno, Nosferatu tiene un remake en los años 70 que lo dirigió Werner Herzog, pero la película original del año 22 de Murnau es la que inaugura un poco la forma de ver lo grotesco como atractivo a la hora de representar el terror. Y seguramente el gabinete del doctor Caligari, la película del año 1920 de Robert Viene, es el ejemplo al que siempre acudimos al hablar de expresionismo alemán. Una corriente cinematográfica que, para empezar, lo que nos muestra es un mundo que sería más onírico que real. Los decorados son muy desproporcionados, vemos curvas imposibles, ángulos extraños e incómodos, sombras en las que pueda acechar cualquier cosa, planos que no se corresponden con lo que veríamos en la realidad y, desde luego, todo tipo de rincones y recovecos donde, seguro, se puede esconder la amenaza y el mal. Esto es puro pesadilla antes de Navidad, o más bien pesadilla antes de Navidad es puro expresionismo alemán en este sentido. Los decorados, por cierto, de estas películas, específicamente del gabinete del doctor Caligari, suelen ser ni siquiera decorados construidos, sino decorados pintados, es decir, telones, una estética muy teatral y que, al mismo tiempo, también influye en la manera en la que los personajes están interpretando. Sí que es cierto que en el cine mudo todavía hay mucha herencia de la gestualidad muy exagerada del teatro de la época, pero, sobre todo, en el cine mudo se tiene que acentuar aún más porque carecen de la palabra oral. Los intertítulos, que son esos carteles con la frase o la somera explicación de qué es lo que estamos viendo, permitían un poco el apoyo en la palabra, pero en la palabra escrita y no siempre y no todo el mundo sabía leer o no todo el mundo era capaz de leer a lo mejor a la velocidad. Hoy nos parece que son eternos los intertítulos, pero en aquel momento daba tiempo a leerlos al que tenía cierta agilidad a la hora de leer, pero incluso era habitual en la época del cine mudo que la gente en el cine hablara, que en voz alta estuvieran leyendo el intertítulo, lo cual le ayudaba a quien no tenía esa capacidad lectora a enterarse un poco más de lo que estaba pasando. Pero, como digo, es la propia interpretación del actor con su gestualidad exagerada la que tiene que trasladar parte del comportamiento del personaje. Y esto lo vemos también en Pesadilla antes de Navidad, es decir, que en este sentido de la interpretación de los personajes, aunque los personajes sean muñequitos de animación, pero también esos gestos exagerados son los que permiten que se traslade el sentimiento que están experimentando. Los gestos en la cara y los gestos en el cuerpo con unas extremidades tan largas, tan desproporcionadas como las de Jack Skeleton, por ejemplo, es muy fácil que sus gestos sean ampulosos, que sus movimientos sean exagerados y que con eso nos esté transmitiendo de una forma quizá más intensa la fuerza interpretativa de lo que está viviendo este personaje. Lo cierto es que esa estética muy asociable al cine de terror, realmente Nosferatu sí que es una película de terror, pero quizá no tiene estos elementos decorativos tan exagerados, sí, mucho más en el caso del gabinete del doctor Caligari, pero es que es una estética que se presenta especialmente bien al terror y especialmente bien a la creación de mundos fantásticos, mundos oníricos y mundos que sí que parecen completamente alejados de lo que podemos tener alrededor. En este sentido sí que cumple muy bien esa función la estética que desarrolla Tim Burton en esta película. Una película no vamos a decir que es pura estética porque evidentemente tiene muchos más componentes, muchos más elementos, pero que sin duda es de las de las más importantes. Por cierto, con esto que tiene que ver con la con la expresividad estamos viendo que ya que Skellington no tiene ojos en sus cuencas están vacías. Hay un momento en la película en la que cuando llega al mundo de la Navidad y se pone unas guirnaldas por delante sí que le coinciden unas luces justo delante de las cuencas cuando dice qué es lo que ven mis ojos, pero hubo un momento en el que Disney que es la productora que está detrás de la película que es eso de que el personaje principal no tuviera ojos que eso iba a terrorizar a los niños y bueno, finalmente logró Tim Burton que su criterio prevaleciera y que ya que Skellington no tuviera ojos. Por cierto, también muy importante, no tuvo competencia. Como película de animación de muñecos que se van moviendo en esa época no era una técnica nos sigue, o sea, desde entonces tampoco es que haya sido una técnica que haya tenido un gran auge pero en aquel momento no había mucha competencia no había muchas más películas o cortos que se estuvieran o dibujos o pequeñas series para televisión que se estuvieran haciendo con esta tecnología con esta técnica mejor dicho entonces esto le permitió a Tim Burton contar para su producción con los mejores especialistas en un momento además en el que tampoco tenían muchas opciones y básicamente yo creo que la película más allá de esos valores estéticos que como digo nos remontan a un cine que tenía 50 años y nos ponemos a contar los años si en el año 93 haces una película en la que la estética se inspira en una película de principios de los años 20 te has ido a 70 años atrás algo más de medio siglo de inspiración desde que se estrelló esta película ya digo han pasado 27 años nos parece que hace por un lado una eternidad y por otro nos puede parecer que fue ayer sobre todo a los que ya vamos teniendo una edad y el tiempo no sé si pasa más rápido o más despacio pero la percepción desde luego es distinta pero ahora pongámonos en el caso de que nos inspiremos en la estética de una película que tenga 50 años perdón que tenga 70 años nos quedan 50 años por delante vamos a ver en qué estética de qué película del año 2020 se va a inspirar una película del año 2090 tengamos esto muy claro la evolución en cuanto a la estética en el cine quizás fue mucho más veloz entre los comienzos del cine la década de los 10 20 y 30 ha sido mucho más veloz que la evolución de la estética en los años 70 80 y 90 entonces por grupos de 2, 3, 4 décadas vamos viendo que la evolución estética quizás lleve unas cuantas décadas un poco estancada y sí que es verdad que pesadilla antes de navidad es un caso quizás muy extremo en lo visual igual que el gabinete del doctor Caligari también es un caso muy extremo en lo visual pero esos 70 años de diferencia nos configuran películas que visualmente son muy parecidas pero que son islas en medio de todo lo que hay alrededor así que tengamos también un poco presente esta cuestión de la evolución de la estética y quizás estemos pensando dentro de 50 años en hacer alguna película inspirada en aquella película de los años 90 que tuvo una estética o una aproximación a la narración visual tan peculiar que es lo que veremos podemos decir que hay un mensaje concreto en pesadilla antes de navidad hay uno o varios mensajes antes he apuntado que en la historia de alguien que es el mejor haciendo algo que además es el líder de ese lugar y que resulta que está desesperanzado pero encuentra algo que le motiva y ese algo le lleva a cambiar a meterse en una aventura literalmente por afrontar algo que para él era desconocido hasta ese momento y que es capaz de afrontarlo y ya tener éxito o no tener éxito y ojo que la percepción del éxito sea propia o sea ajena aquí hay una cantidad de mensajes que podríamos llegar a extraer dije antes que quizá pesadilla antes de navidad sea lo contrario de lo que propugna el sueño americano esfuérzate y conseguirás tus metas en este caso vemos que ya que es que el hito se esfuerza pretende cambiar pretende hacer algo nuevo y no le sale bien fracasa en ese intento de hecho se supone que en las películas debe ser como una especie de viaje circular partes de tu mundo ordinario descubres algo que te lleva a un mundo extraordinario hay un punto de no retorno adquieres unas enseñanzas con las que vuelves a tu mundo ordinario y ha cambiado pero ese cambio puede ser que donde estaba lo estaba haciendo bien que quizá lo que tenga que hacer es si he estado en una camiseta muy famosa que soy el número uno porque esforzarme más no sé si es un mensaje positivo optimista pero en ocasiones si algo se te da bien no siempre va a ser positivo cambiar a hacer otra cosa que no es para lo que estás preparado no es lo que se te da bien y que quizá tenga más fácil fracasar en el caso de Jack Skeleton lo que vemos aquí precisamente es eso él tiene un desencanto con aquello que está haciendo con aquello para lo que todos consideran que es el que está mejor cualificado todos le siguen es un líder nato nadie discute su posición de liderazgo pero él al mismo tiempo no está satisfecho cree que hay algo que le falta y cree haberlo encontrado en este caso cree haberlo encontrado en el mundo de la navidad cree que él puede afrontar el organizar una navidad porque eso le motiva y simplemente con esa motivación cree que lo va a poder hacer bien quizá este sea uno de los errores creer que porque algo te motiva te ilusiona vas a ser capaz de hacerlo y de hacerlo bien y de que no tenga consecuencias negativas ya vemos que en este caso sí que tiene consecuencias negativas tanto para él como para los demás para empezar hay unos cuantos niños a los que les arruina la navidad con lo que él cree que está haciendo de buena fe quizá a algunos les esté traumatizando con esos regalos que él desde su óptica de mundo de Halloween le puede parecer muy aceptable pero en la óptica del mundo de la navidad algunos de esos regalos no son aceptables bajo ningún concepto puede ser que el error básicamente sea no pedir consejo no sé si es la enseñanza que nos quiere transmitir la película pero a lo mejor es algo tan sencillo como esto te motiva no hay que tenerle miedo al cambio realmente en ese sentido sí que es un valor positivo ya que Skellington no le tiene miedo a cambiar explica de una manera muy didáctica lo que él entiende que hay que hacer explica a cada uno de los miembros de Halloween Town cómo deben afrontar una nueva tarea para la que no estaban preparados pero que él confía en que van a ser capaces de llevarla a cabo es decir en este sentido es un personaje muy positivo muy proactivo y muy resiliente hasta que llega el momento en el que se da cuenta de que todo lo ha hecho mal y esa inadecuación que él considera que tiene para ese puesto a lo mejor ese es el mensaje de cambio que pretende trasladarnos la película estabas muy bien donde estabas quiero decir que en algunas ocasiones sí que es cierto que no hay que tenerle miedo al cambio pero en el caso de Jack Skellington es que vemos que él mismo se da cuenta de que aquello que le ilusionó y lo que pensaba que iba a trabajar bien y que iba a funcionar bien el resultado no ha sido el óptimo se da cuenta de su error sabe rectificar y quizá este sí que sea la parte que le salva es capaz de arreglar o por lo menos poner de su parte todo para arreglar lo que de buena fe había pensado que lo iba a hacer mejor pero le debe conceder el mérito a quien es el especialista Santa Claus es el rey de la Navidad como él es el rey de Halloween entonces vamos a dejar que cada uno esto podría ser también un poco una defensa de la especialización vamos a dejar que cada uno se encargue de aquello de lo que es bueno aquello de lo que lleva toda la vida encargándose y no pretendas venir tú y en dos días creer creer que lo vas que lo vas a hacer mejor aquí dije antes que iba íbamos a ver si alguna de estas de estos elementos que aparecen en la película y que en su momento quizá no se les hizo una crítica tan exhaustiva ahora a la luz de que han pasado 27 años la sociedad ha cambiado han evolucionado las formas de contemplar y de criticar algunas de las algunos de los conceptos narrativos y de lo que nos rodea en la sociedad no vamos a hacer el presentismo de analizar pesadillas antes de Navidad que quizá esto sea también exagerado con ojos del año una película del año 93 parece que en el año 2020 no ha pasado tanto tiempo pero veréis como sí que hay un par de elementos que seguro que hoy nos chirriarían si queremos arrojar esta luz sobre ellos este filtro concreto por un lado estaría el elemento de la apropiación cultural básicamente empezaría antes de Navidad lo que tenemos es eso alguien que es especialista en algo y toma elementos ajenos y los trata como propios bajo su propia luz bajo su propia interpretación y les dota de un nuevo significado esto de la apropiación cultural lo hemos visto a lo mejor referido a la estética a la música al cine o a otro tipo de discursos culturales o sociales o políticos pero en este caso creo que es donde sería más claro el rey de Halloween este año se encarga de la Navidad y se encarga de la Navidad pasándola por el tamiz de Halloween es decir que dentro del calcetín lo mejor dicho la chimenea va a seguir habiendo un calcetín y dentro del calcetín va a seguir habiendo un regalo pero ese regalo en lugar de ser una piruleta puede ser un murciélago ahí tendríamos ese elemento si lo queremos ver así de esa apropiación cultural pero claro esto evidentemente cuando se hace esta película como cuando se hacen otras no se tiene seguramente ese discurso en mente ni esa pretensión pero ahora sí que se podría ver bajo esa óptica y se podría hacer una crítica en ese sentido este señor falla porque se apropia de una cultura ajena y como no la entiende por eso es por lo que fracasa se podría hacer un poco ese discurso podría ser una de las explicaciones pero si no vamos a la apropiación cultural incluso sin salir de Halloween tú puedes hacer algo para lo que no estás preparado hacerlo sin consultar y hacerlo de una manera equivocada porque no has preguntado sería tan sencillo como eso es decir a Jack Skellington le sale mal la fiesta que organiza no vamos a entrar en el siguiente Halloween o de Navidad porque no pregunta al especialista qué es lo que tiene que hacer y para qué sirven las cosas que se hacen es decir que yo incluso antes de ese discurso crítico por apropiación cultural podría anteponer el discurso de es que no has preguntado básicamente luego hay otro otro elemento que quizás lo apunté también al principio que quizás pueda aparecer aquí también el patriarcado tenemos a un rey de Halloween que es un hombre tenemos a una mujer como es Sally que está completamente sometida primero a su creador es decir es una criatura que ha sido creada con el carácter específico de servir como sirvienta como esclava está completamente sometida a esa figura de autoridad que es ese científico loco y además la deshace literalmente y la cose literalmente sí que hay un momento en el que si queremos continuamos con este discurso Sally se empodera cada vez que envenena a su dictador al hombre además que la maltrata psicológicamente de palabra la la encierra la priva de libertad y sí que hay un momento en el que ya podemos decir que se empodera cada vez que lo envenena pero desde luego yo creo que en todo caso se empodera cuando ella se cose a sí misma si seguimos en este discurso adoptamos también esta dimensión cuando es ella la que se autorrecompone y es ella la que toma un poco las riendas sobre qué es lo que va a hacer de hecho el personaje de Sally es la que se da cuenta de que ya que es Skellington está cometiendo un error y es la que trata de disuadirlo aunque tampoco insiste demasiado y sobre todo la que trata un poco de ayudar para que se pueda resolver un poco las circunstancias que se han creado por estos errores en los que incurre Jack Skellington en cualquier caso un personaje femenino completamente supeditado y si vamos a ello tampoco hay muchos personajes femeninos más en la película brujas una de la niña de los tres niños gamberretes pues uno de ellos es niña pero realmente el personaje femenino en esta película es muy débil y tiene una presencia mínima ya digo estos son discursos del año 2020 para una película del año 1993 y el presentismo siempre es un error pero en cualquier caso creo que sí que puede servir para reflexión no tanto como crítica creo que sí que no sería justo tratar de que una película rodada creada con unos cánones ideológicos estilísticos y narrativos de hace 27 años pretendamos que encaje en nuestros cánones actuales pero en cualquier caso como elemento de reflexión y por eso lo he destacado sí que me parece importante la presencia de estos dos conceptos apropiación cultural y patriarcado o sometimiento si queremos pero ya digo quizá en este último apartado en el del patriarcado quizá un poquito más cogido por los pelos porque realmente la estructura de la trama también es un poquito lineal y no es demasiado compleja y por último hay bueno un elemento adicional a todo lo que tenga que ver con los conceptos reflejados en esta película y es que aunque he dicho estrenada una película del año 1993 película estrenada en el año 1993 pero la concepción de la película es muy anterior de hecho es un proyecto de 20 años no es que se tardara 20 años en rodar la película si no recuerdo mal creo que fueron dos o tres años lo que es de rodaje material de ir moviendo las figuritas previamente esas figuritas hay que construirlas hay que diseñarlas hay que hacer pruebas pero incluso con todo eso si nos vamos a que el día que decimos vamos a rodar la película que aquí tenemos el guión fuera en el año 90 o en el año 89 pero nos tenemos que ir más atrás porque el propio Tim Burton ha explicado que el concepto original que por cierto era un poema lo estuvo moviendo bueno surgió 20 años antes del estreno la película año 73 con lo cual todo tipo de discursos ideológicos sociológicos políticos se nos caen si los queremos hacer hoy porque tendríamos que analizar algo creado originalmente hace 50 años pero lo estuvo paseando por algunas productoras cadenas de televisión y no terminaba de encontrar acomodo en ninguna de ellas hasta que por el éxito que ya estaba teniendo Disney decidió apostar por cierto sus primeros cortos a los que me he referido Vincent y Frankenweenie dos cortos de animación también con muñequitos y que están plenamente inspirados en un mundo de terror con una estética prácticamente idéntica a la que aparece en Pesadilla antes de Navidad quiero decir que con la concepción de una historia de unos personajes de unas situaciones que transcurren 20 años desde que se me ocurre hasta que finalmente lo puedo rodar y que desde que se estrena hasta hoy que estamos analizándola han pasado más de 20 años estamos tratando de aplicarle 40 años después unos análisis a una idea original que creo que tampoco debamos detenernos excesivamente en ello en cualquier caso sí que me parece que sigue teniendo vigencia y a mí me parece que básicamente es por esa aparte no he hablado de la música Daniel Mann compositor en esta película lo que consiguen es algo operístico en el sentido de que la música no va interrumpiendo la acción sino que los diálogos van integrados dentro de la música como sucede en la ópera en la ópera no se paran todos se oye música o se canta y continúa la acción sino que la acción transcurre al mismo tiempo que la música y las palabras de los protagonistas van insertadas dentro de esa música por cierto Daniel Mann compositor de la banda sonora excepcional de esta película compositor habitual de muchas de las películas de las bandas sonoras de las películas de Tim Burton el Batman de Tim Burton de otras películas ajenas por ejemplo el Spiderman de Sam Raimi su banda sonora también es de es de Daniel Mann y como curiosidad la sintonía de los Simpsons es de Daniel Mann pues bien él en la versión original es quien pone la voz a Jack Skellington Daniel Mann había formado parte de un grupo musical que se llama Oingo Boingo y según cuenta él se sentía muy identificado con el personaje de Jack Skellington porque se sentía atrapado dentro de ese grupo quería hacer cosas distintas fuera del grupo Oingo Boingo y veía que no era capaz con esto quiero cerrar el círculo no sé si hasta ahora se puede haber entendido que yo estaba diciendo que es todo un error no hagáis como Jack Skellington no intentéis hacer algo nuevo y distinto porque vais a fracasar creo que el mensaje de la película en este caso quizá sea la historia de un fracaso pero al mismo tiempo es la historia de un fracaso que le conduce al éxito de ser capaz de rectificar pero si lo vemos desde la óptica de Danny Elfman el compositor de la música que se ve como Jack Skellington realmente él cuando abandona esa banda Oingo Boingo de música pop música rock lo que consigue es convertirse en el compositor de bandas sonoras uno de los más populares de las últimas décadas es decir que si él se sentía tan identificado con el personaje de Jack Skellington es porque se veía reflejado en esa circunstancia en el contraste bloqueado haces algo bien eres el líder todos te aclaman pero dentro de ti hay una insatisfacción y quieres probar y hacer cosas distintas a Danny Elfman le sale bien quizá porque no usurpa a nadie ni encierra a nadie en un saco ni pretende hacer lo que hace otro sin informarse bien de qué es lo que hace esa otra persona entonces no sé si con esto estaremos cerrando el círculo de qué lección nos puede haber enseñado Pesadilla Antes de Navidad no tanto la película sino cuando conocemos la historia del compositor de su banda sonora así que quizá el ejemplo que debamos tomar sea más que el de Jack Skellington el de Danny Elfman y espero que tanto el visionado de la película como este pequeño análisis que he hecho para vosotros os sirva para sacarle algo más de partido a la película conocer algunas de las peculiaridades y curiosidades de Pesadilla Antes de Navidad y de disfrutarla un poquito más porque sabiendo un poquito más de las cosas creo que siempre se puede disfrutar un poco más que se puede disfrutar de las cosas que se puede disfrutar de las cosas Gracias.